Estamos en Buckishville, muy cerca de Blair, un pueblo pequeño y tranquilo de Maryland. Es como cualquier otro pueblo pequeño y tranquilo. Aproximadamente 20 familias echaron raíces aquí hace 200 años. Muchos siguen en esta tierra, unos en esta colina y otros en el pueblo. Curiosamente aquí descansa un número muy alto de niños. La mayoría murió en la década de los 40. Pero nadie del pueblo recuerda que pasara algo excepcional en aquellos días, por lo menos ante nosotros. La leyenda nos cuenta una versión distinta. Y la prueba de que ocurrió algo nos rodea, grabada en piedra. Sábado 13 de agosto, día 13 de viaje, intro y empezamos. Bienvenidos a Diario de un viaje. ¡Buenos días viajeros! ¿Qué tal? Bueno, abandonamos el hotel más mierdoso del mundo y nos trasladamos a la capital. Hoy nos toca Washington D.C. Estamos a unos 200 kilómetros. Nuestro hotel concretamente está en Arlington, efectivamente, donde el cementerio, al cual pasaremos también su debida revisión. Y por lo demás, nada, es 7 de la mañana. Por madrugada no nos van a dejar entrar en el hotel, pero bueno, vamos a negociar para dejar aparcado en el parking. Y hace 27 grados, hace mucho calor, ¿eh? Y hoy da restalle total y absoluto, sin ninguna nube. Por lo demás, voy a deciros un poco de las estadísticas que llevamos, ¿vale? Llevamos recorridas ya 2.267 millas, lo cual no está nada mal. Bueno, en realidad llevamos alguna más porque esto lo reseteamos el día que llegamos a Cayo Hueso. O sea, que habría que sumar ahí otros 200 y pico kilómetros. Y llevamos al volante, que también habría que sumarlo de Cayo Hueso, que son otras 4 horas, ya os lo digo yo, bajar. Si no es que tardamos más, por culpa de la que nos cayó, como pudisteis ver en el vídeo. 51 horas, 59 minutos, que va a ser en unos segundos 52 horas. Así que sin más, os dejamos con unas vistas y ya conectamos más adelante. Bueno, estamos en una estación de servicio. Pues al poco de salir del hotel que paramos a echar gasolina y empezó a marcar el coche, presión baja. Y cuando estoy echando gasolina me fijo en eso, que no sé si se verá. Y tenemos un clavo brutal ahí metido. Yo no sé si sería de ayer de aparcar en un descampado dentro del pueblo. Dentro del propio hotel, que había más mierda que el palo gallinero, estaba así sin asfaltar ni nada. Ahora hemos tenido que llamar a la grúa. En teoría tenemos seguro de asistencia en carretera. Ya veremos a ver en qué acaba eso, si tenemos que pagar, no tenemos que pagar. Se supone que vendrán unos 19 minutos y posiblemente esté allí ya la grúa, no sé si será la nuestra la que está allí, donde los semáforos pararan. Así que nada, os dejamos y a ver en qué acaba todo el asunto. ¿Qué tal viajeros? Después de más 10 y 20, no sé, ¿cuánto? Dos. Casi tres. Casi tres horas, casi tres horas. No estuvo mal, ¿eh? De parada por culpa del pinchazo de marras, conseguimos resolverlo, pero de una manera un poco rocambolesca. Pero claro, esto es como todo. Cuando no sabes, es lo que pasa. Ahora veis, es un coche enorme. Ahora ya no es el Ford Focus, es un Chevrolet aquí que, bueno, yo qué sé, con toda tecnología del mundo. Más es grande, con culo. Bueno, se ve ya que no es el Focus. Vamos camino de Washington, si todo nos sale bien, llegaremos a las 12 de la mañana. Y ahora os explico el truquillo, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue llamar al seguro este de asistencia en carretera, que nos pilló allí en la gasolinera, pues bien, ¿no? Cuando nos dimos cuenta. Pero eso hizo que tuviéramos que esperar por el tío que viniera, nos cambiara la rueda de repuesto y luego él amablemente llamó por nosotros para que nos dijeran dónde podíamos ir a llevar el... Porque claro, la rueda de repuesto tú no puedes andar lo que quieras. De hecho, él nos dijo que aquí, por lo menos el límite, son 50 millas. Que no sé cuántos eran, unos 80 kilómetros a lo mejor poner, una cosa por el estilo. Con la rueda de repuesto lo que puedes andar. Entonces nos mandaba, le dijo por teléfono que fuéramos a un... Esto es Budjet, como dicen ellos, del alquiler de coches. Pero claro, nos mandaba a Washington, o sea, 200 kilómetros. Eso es inviable, o sea, que fue un rollo. Total, que cogí, metí en el GPS, que me dijera el Budjet más cercano que había. Estábamos muy cerca de Rismond. Rismond es una... Aquí en Virginia es grande, es una ciudad grande y tiene aeropuerto. Y por suerte había un Budjet, como a tan solo 20 y algo kilómetros. 20, 20 y algo kilómetros, ¿vale? Entonces fuimos y lo que hicimos fue lo siguiente. Fuimos allí, lo dijimos, pim, pam, y nos cambiaron el coche. Total, que moraleja. Ahora, si os pasa algo que no sea grave, que no podáis andar, si os revienta una rueda o algo, lógicamente os lo tenéis que comer. Pero si os pasa algo como nosotros, que era un clavo que estaba metido en la rueda y realmente perdía presión, pero tú podías andar. No estaba desinflada la rueda ni nada. Lo único que el coche siempre marcaba lo de que perdía presión, perdía presión. Pero vamos, no estaba desinflada y podías andar perfectamente. Pues para evitaros rollos, lo que podéis hacer si no estáis en mitad del desierto ni ninguno, si estáis así más o menos cerca, es ir directamente, no llamar ni a seguros ni nada. Ir directamente a vuestro centro de alquiler de coches, de la marca que sea, y ya está. Os lo cambian al instante y no hay que dar ninguna vuelta, con las mismas condiciones que teníais contratadas y todo el rollo. Así que ya lo sabéis, si os pasa algo de esto y no os queréis calentar la cabeza como nosotros, esperando, luego no sé qué, luego llama para aquí, llama para allá, luego vete. Que total no lo resolvieron, porque, quiero decir, nos pusieron la rueda esa y cómo vamos a andar 200 kilómetros con ella. Entonces, nada, vais al centro de alquiler más cercano que tengáis, si tenéis la posibilidad. Salida a la izquierda, más adelante. Ahí la tenemos, la salida a la izquierda. Y lo cambiáis y sin más, os dan uno nuevo, puede ser de la misma, el mismo modelo, puede no ser. A nosotros ahora nos tocó este, que es muchísimo más grande y cómodo, todo se ha dicho de paso. Así que nada, os dejo con el hijo de la anarquía, ahí totalmente. Y nos vamos camino de Washington, ya os vamos enseñando algo y a ver si no tenemos más percanceses durante el viaje. Impresionante lo del tráfico. Después de 800 metros, manténgase a la derecha. Tranquila, estamos hablando. Qué impresionante lo del tráfico aquí en el este, vale. Es insoportable. Y no sé qué pasa, que nosotros vamos con mucho tráfico. Manténgase a la derecha. Pero vamos bien, y todos, es como que todo el mundo marcha de Washington. Estamos ahora a 58 kilómetros exactamente de Washington. Bueno, Arlington, que es a la otra parte del río para entendernos. Si cruzas el río ya estás en Washington. Y no sé qué pasa, no sé qué pasa porque es que es brutal. Así que nada, oye, por cierto, no lo dije antes, pero luego para lo de gestionar el coche y todo esto, claro, da tú las explicaciones en nuestro inglés. Encima de ellos que no lo entienden, es que es muy difícil entenderlo. Y tuvimos que empaquetar, había una mujer de ahí de seguridad y tal, y la empaquetamos para que nos llamara ella por teléfono y todo el rollo, que nos dijera lo del pinchazo y toda movida. Porque si no, vete tú a enterarte con esta gente. Pero nada, os dejamos a ver si nos coscamos de madre mía. Además es que vienen por todos lados, fijaros. Esto es alucinante. Y nosotros vamos bastante bien. Ojalá entremos así en Washington y con poca suerte, 12.33 marca, son las 11.54, archipa, a las 12.30 estamos allí. Y ahora tenemos que hacer un express, visita express total. Ya lo teníamos programado para un día porque tampoco es que haya tantas cosas que ven en Washington. Pero ahora va a ser más express todavía porque tenemos que ver Arlington y lo que es la esplanada nacional, el moleste de Marras. Sí, bienvenidos a Washington DC, bueno concretamente Arlington, donde estamos ahora. Estamos en Holiday Inn Roslyn, que es como se llama esta zona de Arlington, que es, mirad que vistas tenemos. Hay más impresionantes. Estamos como en una zona muy potente, hay aquí mansionacas y demás. El hotel lo veis que deluxe. Ojo, porque estos Holiday Inn son en plan moteles de carretera. A ver, no como el que estuvimos anoche. Que daba miedo, pero siguen siendo moteles de carretera, sigues teniendo tu nevera, tu historia, ¿vale? Lo que pasa es que este como está aquí en Arlington, es un hotel muy grande, estamos en el piso 14, hay 17 pisos. Arriba del todo está el comedor, tenemos desayuno, tenemos todo. Y es que quedarse en Washington, lo que es Washington, Washington, que sería la otra parte de lo que visteis aquí, del río. Aquello ya es Washington y esto es Arlington. Que hay allí algo de piraguas, por lo que estoy viendo. Bueno, el caso es que quedarse allí es muy caro, es muy caro. Entonces, solución, vienes aquí, el hotel, bueno, ya lo veis, fabuloso, fabuloso para lo que se destila por ahí en carretera. Y es que al lado, justo al lado, pero cuando digo al lado, son como unos 100 metros máximo. Tenemos parada de metro, ¿vale? Y en la parada del metro te deja o en la Casa Blanca o en frente de la entrada al cementerio de Arlington. Tienes parking gratuito, muy, 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 muy importante. Y nada, es que está montado a todo full. Mira, hasta tienes para conexión a internet en la lámpara, si conectas ahí el portátil por cable. Claro, son casi, no sé si aquel reloj está en hora. Sí, justo, 1.42, está en hora. Perfectamente sincronizado. Son casi las 2 de la tarde y deberíamos de haber estado aquí a las 9 de la mañana. Bueno, salimos a las 7 y deberíamos de haber estado a las 9. Lo cual nos complica un poco el día, pero no, 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 no perdamos la esperanza. Yo creo que teniendo aquí el cementerio al lado y luego moviéndose en el metro, que podemos ver bien, por lo menos lo principal, ¿vale? Así que nada, sin más, vamos a tener que avanzar a los 8, a los 8 totalmente, comer algo muy rápido, algo que haga por aquí, alguna pizzería o algo y zapato para adelante, pero sin descanso. Bienvenidos a Arlington, el cementerio, ¿vale? Creo que, y digo creo porque aquí no hay nada por hecho, que la entrada es gratuita, aquí creo que no hay que pagar nada y allí si os fijáis, bueno, no sé si se verá por el angular de la cámara, pero solo ya pasando por aquel puente, pues llegáis a lo que es la esplanada, al mall, ¿vale? Donde están todos los monumentos que ellos llaman nacionales, los símbolos nacionales. Vamos a seguir a la manada, que es lo que viene siendo allí, todo de frente. Y, ¿qué os iba a contar? Lo del metro, joder, lo del metro, menuda liada, menuda liada, tienen montada ahí, nos costó, ¿eh? Hubo casi que tirar de instrucciones, pero al final dimos con ello. A ver, es fácil, para moverse por aquí en metro, para lo que hay que ver, es línea azul. Se acabó. Olvidaros de las otras líneas, la línea azul, os para aquí, en frente del cementerio de Arlington, la línea azul, os lleva a la Casa Blanca, os va por todos los lados. Ojo, una vez que estéis en la esplanada, ahí no hay ni medio de transporte ninguno, que no sea la pata, o no lo sé si a lo mejor puede haber alguna de esto de alquiler de bicicletas o tal, no lo tenemos investigado, ¿vale? Pero bueno, vamos a cruzar para aquí, y os sigo contando. Bueno, lo del metro, era la siguiente, la liada, hay que pinchar en una opción que es, a ver si lo recuerdo, pero bueno, lo estaréis viendo, lo veréis en las imágenes. Hay que pinchar en una opción que es comprar un pase, o algo así. Luego ahí hay que dar, a dar valor. Nos sale por defecto con 8 dólares. ¿Por qué? Porque les sale a ellos del forro, mayormente. Pero claro, los viajes cuestan 2,15 solo, ¿vale? Entonces hay un botón de más y menos, que tenéis que bajar ahí la pasta, y pagáis, claro, no solo 2 euros, los 2,15 del viaje, sino que tenéis que pagar otros 2 euros por lo de siempre, por la tarjeta de Magras. La tarjeta luego la recargáis con la pasta que queráis para viajar, si vais a viajar solo una vez, una vez. Luego tenéis pases de todo el día, de viajes ilimitados, pero claro, cuestan... Ahí lo tenéis. Desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Los pases ilimitados, el viaje de pases ilimitados, cuesta 14 dólares y pico, y yo me imagino que os clavarán otros, los 2 euros, o perdón, siempre digo euros, los 2 dólares por la tarjeta. Quiero pensar, aparte de esos 14, o no sé si los 14 dólares serán incluyendo la tarjeta. Pero bueno, eso tenéis que valorar si lo vais a usar realmente. Nosotros, es que no lo vamos a usar. Solo vamos a venir aquí y luego desde la esplanada, cuando veamos lo de la esplanada, vamos a marchar para el hotel. O sea que vamos a hacer este viaje que hicimos aquí y otro más. Por eso no nos interesa sacar ningún pase. Veo que allí hay hasta... como autobusillos y tal. Bueno, nosotros vamos a entrar, vamos a ver si nos empanamos ahora de todo el tomate y ya os vamos enseñando. Bueno, el cementerio de Arlington es gigante, pero enorme. La entrada está confirmada, es totalmente gratuita. Accedéis al edificio este que tenéis aquí detrás y ahí, nada, podéis pedir información si queréis. Coger un panfletillo de esto con las tumbas, con el mapa y tal. Claro, lógicamente no te vas a poner a ver tumba por tumba, sino que nos vamos a concentrar básicamente en lo que visteis aquí al principio. La tumba de Kennedy y la del soldado desconocido. Y vamos a ver si vemos el memorial este de los marines, que creo que si no me equivoco, es que ya no me acuerdo ya, es el que están clavando la bandera, típico. La típica foto esta de clavando la bandera en el suelo. Y va a ser lo que veamos, luego ya nos vamos a desplazar al mall. Bueno, veis aquí hay tumba, bueno, yo qué sé. Esto es gigante, es gigante. De hecho, hasta ahora vamos a ver lo de Kennedy. Lo último que vamos a ver va a ser lo de los marines. Y hasta los marines, desde aquí hay como unos 700 metros, me marca a pata. O sea que no es desdeñable la distancia. El calor brutal. Ah, y por cierto, no sé otros días, ¿vale? Pero hoy sábado, 13 de agosto, aquí en Washington, el metro funciona como lojete. Eso no se puede llamar ni metro ni se puede llamar nada, porque estuvimos esperando como 15, no, 15 o 20 minutos o más a que llegara el metro y continuos retrasos, que eso no es metro ni nada. Nuestras ciudades suelen pasar cada 2, 3 minutos en horas puntas suelen pasar. Así que nada, vamos a avanzar y ya os vamos enseñando por el camino. Esto que veis aquí es la tumba del soldado desconocido, mítica de prácticamente todos los sitios. París, Italia, San Roma, etc. Está amangada aquí arriba, en lo más alto del cementerio de Arlington. Está bien indicada, ¿vale? Nosotros la tenemos fichada en los mapas de Google offline, pero está bien indicada ahí con señales. Esta y la tumba de Kennedy están bien indicadas. Está montado aquí en plan como si fuera un anfiteatro. O mejor dicho, un anfiteatro, no, perdón, un teatro. Un anfiteatro sería lo que es el Coliseo, el doble teatro. Un teatro. Yo no sé si esto con los badereños... Me da a mí que deben de hacer algún tipo de ceremonia, yo lo que sé, algún día del año o a ciertas horas o algo así. Pues nada. Aquí está nuestro homenaje al soldado desconocido. Ahora vamos a bascular. Estamos que no nos caemos de calor. Vamos a bascular para la tumba de Kennedy. Vamos a ver si por ahí hay alguna lápida escrita y nos aclaran definitivamente qué pasó con este hombre. ¿Quién mató a JFK? O si tenemos que seguir indagando. Estamos en la tumba de Kennedy. Ahí la tenéis. Y aquí a su mujer. Y al hijo. Pues nada. No vamos a resolver el misterio de quien lo asesinó. Así que sin más continuaremos nuestra andanza. Poco se puede decir de este monumento. Bueno, esto es lo que veis aquí. Es un monumento en memoria a los marines americanos que participaron en todas las guerras habidas. Y por haber, desde ahí lo trae. En 1775. Ya sabéis que esto hay que decirlo sí o sí. Por desgracia los americanos son muy amigos de meter siempre la zarpa. Aunque no los llamen en cualquier sitio. Y bueno, ahí lo veis. Olfo, Pérsico, Panamá, Líbano... Bueno, infinidad. Llevan... Llevan como 200 años dando guerra por ahí los tíos. Pero mítica, ¿eh? Mítica. Oye, por cierto. Arlington es allí. Y esto está como fuera de Arlington. Ya en la zona de Rosling, donde tenemos nosotros el... Donde tenemos nosotros el hotel. Desde el cementerio de Arlington aquí hay que andar... Hay que andar un trozo potente. Así que, ojito, preparad bien la visita. A mí me da que si podéis acceder... Si estáis en la zona donde estamos nosotros de Rosling... Y hay alguna manera de pasar estas carreteras, que sea por alguna acera o algo así... Podríais venir aquí primero, entrar por una valla que hay allí... Y accedéis al cementerio y luego seguís vuestra visita. Porque si no tenéis que ir hasta allí, volver aquí... Y ahora nosotros vamos a tener que volver otra vez allí... Para pasar el puente y llegar al mall y... Con este calor... Que no veáis la deshidratación. Ahí os dejo con esto. A un lado Washington DC... A un lado Washington DC... A un lado Washington DC... Aquí el río... Y hay Arlington con el cementerio. Cambiamos... Pues yo no sé si se podría decir... De estado, porque... Washington es... Está como metido dentro de Virginia... Pero es como una entidad aparte al ser el Distrito Federal... Y la capital del... Del país... Estamos reventados... Pero reventados... Son las cinco y pico de la tarde... Todavía salimos ahora al cementerio... Próxima parada... A través del puente... El monumento a Lincoln... Y recorreremos parte de la esplanada... No toda ni de coña... Porque es enorme... Y luego ya nos meteremos... Lo que es dentro de la ciudad... Para ver la Casa Blanca... El teatro donde asesinaron a Lincoln... La casa de enfrente... Donde... Lo curaron... Pero... Bueno, donde lo curaron... Donde lo llevaron para atenderle y tal... Pero... Acabó falleciendo... Pero... Eso dentro... Dentro de un rato... Porque... Parece que está cerca... ¡Uy! Fijaros ahí... ¡Gualdo! Saludo, Gerardo, sí señor... Porque parece que está cerca... Pero eso estamos como un kilómetro... Así que nos vemos ya... Allí en el monumento a Lincoln... Ahí tenéis el monumento a Lincoln... A ver si nos aproximamos ahora... Primero vamos a ver si reponemos agua allí... Suponiendo que haya agua frío... Y... Un abrazo para John... Estoy acordando mucho de ti, tío... Porque menuda pateada llevamos hoy... Con 3.500 millones de grados de calor... Que no sé si moriremos aquí en vivo o en directo... Si resistimos esta para el año que viene... Prometemos ir... A África... A pasar el Sahara... Andando con una botella de agua... ¿Qué os parece el reto? Evidentemente es coña... Pero es que no veáis... Hoy aquí daba temperaturas de 37 grados... Sin un miserable árbol... Sí, estos que veis ahora... Pero... Pasar el puente este... Y andar un par de kilómetros... Bajo el sol cascante... Como que no mola mucho... Bueno, ahí tenéis... El monumento... Vamos a ir ahora... A ver a Lincoln... Sentado en su trono... Impresionante la toma del obelisco... Ahí reflejado en el agua... A disfrutar viajeros... Pero eso sí, con la comodidad del sofá de vuestras casas... Y sin el calor que hace aquí... Menudo desfallecimiento... Y aquí tenéis... Al gran Lincoln... Nunca mejor dicho... Lo de grande... Es enorme la estatua, eh... Los más viejos del lugar... Y aficionados a los videojuegos... Recordarán el arcade Sly Spy... La primera escena de la primera fase... Aquí... Con el Lincoln presidiendo... Presidiendo... La fase... Y los enemigos pasando por debajo... Impresionante... Antes de lo de Kennedy... Ya sabéis... Muchísimos años antes... Primero se cargaron a... A Lincoln... A Lincoln... Español... ¡Párez, ven! En 1939, tras finalizar la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial que se extendería hasta el 45. Unos años más tarde, con el pretexto del ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, la guerra en Asia, Estados Unidos entra en guerra a tomar parte en el reparto de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Este es el monumento que hay en Washington, conmemorativo de esa Segunda Guerra Mundial, de la participación del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Ahí concretamente veis el pilar dedicado a la guerra en el Pacífico. Y quedaría como resultado, después de la guerra en el 45, la polarización del mundo en dos bloques. Uno dominado por la Unión Soviética y sus aliados o sus países aliados. Y otro, el bloque dominado por las potencias occidentales con Estados Unidos al frente. Estoy reventado, perdóname por las explicaciones. El mundo cambiaría para siempre y hasta finales de los 80, entre el 89 y el 91, que empezarían a caer como fichas de dominó, país tras país, los países comunistas del este. Y volveríamos al status quo que tenemos actualmente. Bueno, pues nada, este es el monumento que conmemora eso aquí en Washington. Una fuente coronada por varios pilares que la rodean. Y al fondo que no se puede ver, ahora bueno, se puede intuir. Aquí veis el Atlántico y el Pacífico. El obelisco, que es el monumento realmente a George Washington, con la bandera americana donde ando ahí a todo full a ambos lados. Nos vamos a dejar con unas tomas de esto. Nosotros vamos a avanzar un poco más allá del obelisco. Luego trazaremos a mano izquierda en aquella dirección para ver el teatro donde fue asesinado George Washington. No sé si se puede ver por dentro realmente. Y enfrente de la casa donde fue acogido, como dije antes, para atenderle. Pero que posteriormente encontraría la muerte allí mismo. Ahí tenéis la bandera americana con la bandera esta negra que significa realmente, es un homenaje a Paul Mia, Prisioners of War, Prisioneros de Guerra. Mía, Missing in Action, perdidos en acción. Que bueno, no se podrá apreciar con el angular de la cámara, pero es como la silueta de la cabeza de un soldado detrás de una torre de vigilancia. Y claro, si hay el obelisco y el capitolio al fondo, que no vamos a ir al capitolio. Que es una torre, ya digo, la figura de un prisionero de guerra con una torre al fondo y una valla de estas de pinchos de alambre. Pues nada, ahora vamos a avanzar un poco más allá de allí y ya nos vemos en plena ciudad de Washington. Vamos a avanzar un poco. 15 de abril de 1865, esa es la fecha donde asesinaron a Lincoln, Forced the Other. En ese instante estaba en el interior del teatro viendo una obra, no sé si no, no recuerdo si era una ópera o una obra de teatro. El caso es que le dispararon, inmediatamente lo evacúan, lo evacúan a esta casa de enfrente. Bueno, ya te lo ponen aquí, que pertenece a los Estados Unidos, la compraron, concretamente la compraron en 1895. Está abierta hasta las 5 y media de la tarde y lo trae claramente aquí, la casa donde Lincoln ha muerto. Y aquí podéis ver una placa que dice que Abraham Lincoln murió en esta casa el 15 de abril de 1865 a las 7 y 22 de la mañana. Y ha sido comprada por los Estados Unidos en 1896, no mucho después, no mucho después, 30 años después, más o menos. Y aquí fue donde ocurrieron todos los hechos, allá por el siglo XIX, los que queráis más información podéis ver, hay una película dedicada a Abraham Lincoln que no tiene mucho tiempo, tiene unos años, es bastante reciente. Y estas casas, bueno, datan de aquella época dentro de todo lo moderno que es hoy en día la ciudad de Washington. Pues último punto a visitar, la Casa Blanca donde despediremos diario y lo mismo vemos a Obama. ¡Vamos allá! Con la mítica Casa Blanca de fondo cuyo primer inquilino de color ha sido Obama, un tío que prometió mucho, pero que al final hizo más o menos lo que vinieron haciendo sus antecesores en el cargo, les despedimos el diario de hoy y nos vemos ya mañana en ruta, eso sí, por pueblos, porque vamos a rodar escenas de la mítica película de terror Proyecto de la Bruja de Bler. Todos a temblar, nos vemos en el cine. ¡Adiós viajeros! Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te estaremos muy agradecidos!